Y él aprendió manifiesta que hace cuestiones de semana que tuvo un problema con él. Y anoche dice que se encontró con una amiga en la plaza, se fueron junto a este Juan Ángel, el amigo estaba jugando un encuentro de fútbol en la plaza Martín de Barúa, y él aprendió, se bajó de una moto, se fue directo y le efectuó disparos en su muslo. ¿Cinco disparos? Sí, cinco impactos. ¿Los cinco impactaron contra esta? Los cinco impactaron en su muslo. ¿Y que él luchó, se quedó ahí? Y habían jóvenes que estaban jugando partidos, como así también varios señores que estaban mirando partidos, y gracias a ellos se produjo la prevención del autor. ¿El conscripto tiene prohibición de portar armas? Algo bastante particular. Ah, sí, mi hijo tiene antecedentes de robo agravado, año 2014, y varias prohibiciones, lo cual es una prohibición de portar armas, prohibición de consumir bebidas alcohólicas y de drogas. ¿Cuánto es el servicio de la montaña? ¿Cuánto es el servicio? Cuatro, ¿no? Cuatro, cinco. ¿Cinco? A cinco. ¿Debe ir a ir a inaugurarse? Sí. ¿De franco? De franco. ¿Va, viene de ñarra metida a ella, pues? Yo te esperé a entirle a ella, pues. ¿A ver, en la piqui nos vamos a ir a leer? ¿Le conoció? ¿De vestir a viajar? No, a otro lado yo le hice. No, a otro lado yo le hice.